¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y me siento como un cuarto que hasta me pongo a llorar que no me hacen olvidar que el hielo como un joven que nunca se muestra y ala y ala 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 de é En el mundo no tenía paz Soy el marito y esa suerte me tocó Soy el marito y esa suerte me tocó Saludos de silenciano Saludos de silenciano Saludos de silenciano Saludos de silenciano A bailar los ángeles. 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 Si saben de dónde están, ¿por qué deben estar de la cor? Y ya que quien más odio, mi voz. Es el marquín del árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!